Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y como hemos prometido, el prometido es deuda, se incorpora a nuestro gabinete de teatulianos el profesor Don Roberto Centeno. Más centeno que nunca. ¿Qué tal, profesor? Muy bien, muy bien, estupendamente. Esta mañana que he estado en la antena 3 y daba la casualidad de que la presentadora Susana Griso... Esta mañana no, sería el pasado... Ah, es verdad, no, no, anteayer. Esto le entregaba la Guardia Civil, un premio porque hablaba bien de la Guardia Civil, no sé cuántos. Y entonces ha salido en pantalla y estaba, entre otras, estaba la ministra de Defensa. Usted sabe que yo siempre he dicho que parecían que los ministros de este gobierno, es que parece que los han sacado de unas combreras. Pero es que a esta señora, bueno, ministra de Defensa de la Quinta Economía de la Unión Europea, esta señora, pero bueno, pero si es que no estaría ni de botones en el Ministerio de Defensa de Francia o de Italia. Vamos, es una cosa, verdaderamente, la chusma política que tenemos aquí, la clase política que tenemos aquí, sobre todo a la izquierda, es que no hay por dónde cogerla. Es que no hay por dónde, es que le da uno vergüenza. Yo cuando la veía esta mañana y digo, vamos, pero esta buena mujer es la ministra de Defensa, si esta no sabe hacer una O con un canuto. Es que es una cosa. No ha visto ni un fusil ni en la tele. Pero bueno, es que es una cosa. Bueno, esta imbécil, cuando estuvo a punto de hacer un agujero tremendo a la economía española, porque un contrato de fragatas que había con Arabia Saudí, la tía lo frenó. Fue lo primero que hizo, nada más que se sentarse. Y dijo, porque vetó una entrega, una venta que se había hecho de una empresa vasca, de unas bombas de fragmentación a los saudíes. Y dice, y esta imbécil, porque no se la puede llamar de otra manera, dice, no, es que, es que, claro, dice, es que las bombas matan a la gente. Pues, coño, señora, claro que matan a la gente, imbécil. Pero ya, aparte de esta imbecilidad que es de tontos, de tonto, 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 tonto. Pero, como decía, dice, no tonto hoy, tonto para siempre, vamos. Es que estuvo a punto de hacer un agujero a la economía, bueno, a Navantia, que era un contrato de fragatas buenísimo, porque Navantia hace unas fragatas extraordinarias, está a un nivel máximo, y son absolutamente súper honrados, tengo que decirlo, porque yo viví una situación con ellos en que unos árabes de los pérsicos, amigos míos, y un personaje kuaití, querían encargar fragatas a Navantia. Y, como yo conocí al presidente, pues fuimos a verlo. Y, claro, a este tío lo único que le importaba era la comisión que se iba a llevar. Y dijo, vamos, que Navantia no daba comisiones absolutamente ni de broma, y no se hizo la operación. Es decir, que son buenísimos, hacen probablemente las mejores fragatas submarinos del mundo, y, además, es que son de una exquisitez en sus tratos impresionantes. Así que quiero decirlo en honor de ellos. De ellos, que dan ejemplos a todos. Pero usted estaba hablando de tontos, de personas que vienen de Estel Colero, pero yo tengo aquí una noticia que le iba a dar en el otro bloque, y no quiero que se me vaya, para que se pueda un poco lucir. Y estamos hablando, amigos, nada más y nada menos, Los animalistas navarros, además, abogan por el feminismo antiespecista, y se posicionaron claramente en contra del capitalismo. Los animales son víctimas de los intereses económicos de las crueles industrias, para las que la palabra compasión es un impedimento para hacer más dinero, recriminaban. Seguían diciendo lo siguiente. En este sentido, el colectivo también ha hablado acerca de la cosificación de las vidas y los cuerpos de los animales, y piden de urgencia que este tipo de objetualización del animal sea sometido a un escrutinio minucioso por parte de las feministas, dado que el feminismo trata, ante todo, de luchar contra el modo en que el patriarcado ignora los intereses y la subjetividad de ciertos sujetos en beneficio de otros, que han sido designados de forma arbitraria como superiores. Además, la crítica hacia la raza blanca opresora, hablan estas señores, dice lo siguiente, de la raza blanca opresora y malévola. Debemos comprometernos con cuestiones críticas sobre nuestras dietas, así como revisitar los cuerpos de los que hablamos en nuestra teoría feminista. Es uno de los primeros pasos para descolonizar nuestras mentes y cuerpos del patriarcado de la supremacía blanca. Ahora, amigos, me ha costado leerlo, me ha costado leerlo, he hecho un esfuerzo por no reírme, porque es que esta gente que dice estas cosas, antes estaba en un sanatónio mental, y ahora son los que nos gobiernan, y encima a estas señoras de él, que dicen estas tonterías, pues tenemos que pagarle seguramente una subvención que le dará la señora Eusebio del Barco, la presidenta de Navarra, con todos nuestros impuestos, con nuestro dinero. Por eso le decía al profesor Centeno que tomara aire. Sí, pero no me has hecho tomar aire. No, no, pero espera un segundo, que tengo terminado. Lo voy a dejar con lo siguiente, lo voy a leer. Dice que todas las hembras de todas las especies son iguales a los humanos, y deben ser iguales a los humanos, expresaban contundentemente su alegato. Pero dice algo más, esto lo dice la Organización Mundial Animalista PETA, dice que las gallinas son víctimas del humano y del gallo. Y además PETA calificó a las mujeres que cocinan con huevos, traidoras de su propio género. Y además de antifeministas. Es una cosa... Se lo deja usted ahí. Ya, pero es una cosa tremenda. Pero mira, esto me produce una profunda indignación. Estaba buscando, no lo encuentro ahora mismo, estaba buscando un mail que me ha mandado, me suele mandar bastantes mails... ¿Por qué se lo ha mandado? ¿Los de PETA? No, no, verás. Una persona que ya os he dicho que teníais un día que llamarle y hacer una entrevista. Un capitán de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que fue ex asesor de la CIA, que está ahora mismo en Bagdad, está entrenando a los iraquíes en esto. Y él es latino, habla muy bien español. Hay muchos latinos en las fuerzas especiales americanas y en los marines. Y, bueno, todos los días me manda cosas o tal y cual. Bueno, es que esta mañana me ha mandado un vídeo, una información que es la que estaba buscando y no encuentro, pero básicamente me acuerdo de ella. Una abogada muy conocida iraní, por defender a los derechos humanos, la han condenado a 30 años de cárcel y a recibir 150 latigazos. A un abogado. Y, claro, cuando yo veo a esta chusma, porque son la chusma, porque son la hez de la hez, esta gente que estás hablando, es que son la hez de la hez, el lúmpren proletariado, pero además unas golfas, porque cobran subvenciones por todas partes. Con estas ridiculeces es que me llevan los demonios. Dice, pero hijas de Satanás, ¿cómo no defendéis a las iraníes? ¿Cómo no defendéis a estas mujeres que le está pasando lo que está pasando? Y os habéis manifestado aquí en Madrid, pegando gritos y pegando saltos, y no sois capaces de defender a las mujeres del mundo árabe que están sufriendo estas situaciones. Es que no hay por dónde cogerlo. De verdad, yo esto me llevan los demonios. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a dejarle al doctor. Pues sí, para que me calme un poco. Para que usted se relaje. Para que tome aire. Venga. Doctor, además que es especialista en este tipo de organizaciones. Nos hemos hecho especialistas, usted y yo aquí, en feminazismo, en supremacismo. ¿Usted que es gallo, o patriarcal, o supremacista blanco? Yo soy del mundo al rojo, nada más. Yo soy un crítico del mundo al rojo. Comprendo lo que le pasa a don Roberto, porque está la irracionalidad, la estupidez de esas afirmaciones. Y si no fuera, claro, por la publicidad que se les da, por la influencia política que tienen, y porque esta gente quiere llevar sus locuras a efecto, y tienen algunas fuerzas políticas que los apoyan, sería para mondarse de la risa. Pero claro, es que hay que convivir con este tipo de subgéneros ideológicos, es como llamarlo, de productos subculturales tan extendidos. Y eso es lo tremendo, que tenemos que estar... En fin, hay que aprovecharse para reírnos un poco de ellos y tratar de desmontar sus absurdos argumentos. Pero usted, doctor, antes hablábamos de que si el señor Sánchez era un psicópata, según la señora Rosa Díez, ¿cómo categorizaría? ¿Qué tipo de enfermedad mental tiene esta gente? Esto es una mezcla... O si está dentro de algún tipo de enfermedad... Esto es una mezcla de ignorancia, puede haber algunas cosas mentales, y luego unas ideologías al servicio de estos partidos, de partidos políticos marginales, o del lumpen, como ha definido muy bien don Roberto. Pero es que esta gente marginal y lumpen, es que están en partidos, y es que están en gobiernos, y es que aspiran al poder. Y entonces son verdaderamente peligrosos. Aquí tiene el caso de Madrid, la número dos del Ayuntamiento de Madrid. Es una tiparraca, que todo lo que hizo en la vida, es profanar una capilla triste... Pero no se me meta con... No se me meta, no se me meta con eso. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que tiene usted algo ahí? No, no, no se me meta, porque me voy a la siguiente parte de la noticia. Llevamos algo más serio. Más serio porque, amigos, estábamos hablando de la polémica que se ha levantado por el uso de las armas. Lo ha levantado, ahí lo tienen, amigos. Abascal propone legalizar el uso de armas para defensa personal. Esta es la noticia, pero hay que recordar a todos que ya está legalizado el uso de las armas para defensa personal. Ustedes se sacan a hacer un examen psicotécnico, piden una licencia y ustedes pueden llevar un arma y la pueden utilizar para uso personal. Ahora, lo que está diciendo Santiago Abascal es lo siguiente, que si entran, por ejemplo, tres albaneses armados a su casa con tres calánicos, pues usted puede disparar sin que, porque muera alguno de ellos, pues vaya a la cárcel. ¿Qué es lo que dice ahora mismo la ley? Que ustedes imagínense que entran tres albaneses con tres calánicos. Usted tendría que ir con la pistola y decirles alto o disparo. Si no le disparan, no puede disparar. Pero claro, si le disparan, tiene que esperar. Primero que le disparen para luego disparar. Y eso sería defensa personal o legítima defensa según la ley actual. Lo que se está tratando de decir es lo siguiente, que puedas disparar ante ese peligro inminente. Porque lo más normal es que esa gente te cace y te mate. Y si encima, como está la ley actualmente, tú le haces algo al delincuente, pues vas tú a la cárcel. Vamos a ver primero un vídeo que nos va a intentar un poco en marcar una situación y marcar el contexto de lo que se está proponiendo. Armas y autodefensa. Y con esto hablamos de Vox y de Santiago Abascal. No frecuenta las entrevistas, pero en esta ocasión se la concede al portal armas.es. Defiende el derecho de los españoles a disponer de un arma en su casa que puedan utilizar en situaciones de amenaza real para su autodefensa. Y esta propuesta ha disparado... Las alarmas. Rechazo absoluto del gobierno. A mí particularmente que me da miedo. Temas como esos dejarme que no gaste ni un segundo. Y como estamos a las puertas de elecciones los partidos hablan. El Partido Popular dice no. Ciudadanos dice no. Lo último que necesitamos es este tipo de ocurrencias y por tanto nos parece particularmente grave. Preguntados Podemos afirman textualmente que no van a valorar cada salvajada de Santiago Abascal. Pero hablando de esto de las armas escuchen a Pablo Iglesias en el año 2012. Un derecho el de portar armas que es una de las bases de la democracia. Un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Eso sí, nos cuentan que hablaba como politólogo. Pues amigos lo han visto hablaba como politólogo. Un pueblo desarmado puede ser condenado a la esclavitud. Y ahora mismo parece que estamos sometidos a la esclavitud de los delincuentes. Vamos a ver un poco otro vídeo. Otro vídeo donde nos habla a ver si ustedes están a favor del uso de las armas o no. Vamos a verlo. El ejemplo de Estados Unidos aunque aquí en Europa Javier Gallego también hay países que las permiten. Sí Sandra sobre todo en el norte basta con tener 18 años con ser mayor de edad para conseguir una pistola por ejemplo en Rusia en Serbia o en la República Checa. También son legales esto llama más la atención en Finlandia y en Suiza que es uno de los países más seguros del mundo allí el 25% de la población tiene un rifle en casa. Si nos marchamos de Europa todos tenemos en la cabeza el ejemplo de Estados Unidos 90 armas por cada 100 habitantes uno de los países con más muertes por arma de fuego del mundo. En el otro extremo tenemos Australia las prohibieron hace 23 años y redujeron las muertes violentas en un 50%. Pues amigos lo han escuchado se utilizan armas en países tan democráticos como Suiza en Europa y en la propia España actualmente usted puede llevar un arma el problema que es que no se puede defender con ella le voy a poner otro ejemplo además esto es un ejemplo muy escandaloso hubo un caso de una señora que entraron dos tiparracos a robarla y no tenía dinero entonces esta gentuza le dijo a la señora que le prepararan de cenar a ellos esta señora tuvo la sangre fría de poner dos sartenes con aceite y tirárselo a estos dos tiparracos que querían violarla ¿sabes lo que pasó después en el juicio? después de defenderse esta señora que tuvo que indemnizarlos por daños y perjuicios y encima fue juzgada por leito de lesiones es que no tenemos derecho a la legítima defensa tenemos que estar a merced de la delincuencia porque estos políticos pues claro están en sus grandes mansiones con doce o catorce policías escortándolos y están fuera de la realidad pero la realidad es muy diferente y es verdad que en España es uno de los países donde menos homicidios o asesinatos hay pero es verdad también que es uno de los países donde más injusticias hay y donde las personas normales no se pueden defender ¿no profesor? Mira te voy a contar un hecho que me ocurrió a mí a un servidor yo durante doce años fui consejero delegado de Cansa y en los años duros los años de plomo de ETA yo iba todos los meses a Bilbao porque Cansa éramos los propietarios de la refinería de Somorrostro de Petronor y teníamos el consejo en Bilbao entonces yo tenía un permiso de armas tenía una Wall 3 PPK y íbamos a Bilbao y la verdad yo que con la Walter me sentía bastante tranquilo porque pensaba que si los de ETA que aparte eran unos cobardes porque son gente que te disparaba por la espalda o cuando estabas desarmado a la gente armada ya le tenía mucho más respeto pero los abogados de 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 Cansa me dijeron señor Centeno tenga usted muchísimo cuidado con este tema y no se le ocurra disparar no se le ocurra disparar a si viene a por usted usted no puede disparar primero no se le ocurra disparar a usted primero porque si dispara a usted primero se le cae a usted el pelo o sea eso me pasó a mí bien dicho dicho esto bueno ahora mismo señoras y señores saben ustedes tenemos algunos casos verdaderamente tenebrosos no ya este que acabas de contar es que ha habido un anciano en 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 Canarias que eh entraron una gente en su casa eh que violaron a su mujer que querían matarlo les disparó y le han caído tres años y hay otra cosa más grave todavía un policía local de en Sevilla entraron cinco eh gitanos de la droga eh eh que iban a a a a violar a su mujer a robarles etcétera etcétera armados eh este señor se defendió yo creo que irió no sé si irió o mató a alguno eso no me lo sé muy bien pero os quedaría lo mismo y le saben ustedes que están en juicio el juicio ahora mismo en marcha saben que le piden veinte años y y trescientos mil euros a este tío que en otro país le hubieran dado una medalla es que miren ustedes España es el único país el único país que tiene una jurisprudencia una que una interpretación de las leyes que no ocurre en ningún país del planeta que no tiene usted derecho a defenderse porque si usted intenta defenderse si entran en su casa se le cae a usted el pelo y esto exactamente esto es de lo que quiere hablar Santiago Abascal que luego si te parece te digo los puntos que Santiago Abascal da la propuesta de Abascal le estábamos llamando la atención porque estaba usted cogiendo el cable del micrófono lo estaba retorciendo te voy a dejar un bolígrafo yo creo que lo estaba haciendo en defensa propia déle un cable para que se agarre el bolígrafo dale da la turbulencia a falta de a falta no, no, no para que se agarre vamos a ver cuando a mí a mí verdaderamente una de las cosas coja el bolígrafo una de las cosas que verdaderamente me ha escandalizado han sido las palabras de primero del del Bindundi de Casado que ha dicho ha dicho porque fíjate que las mayores críticas han venido de la derecha que tiene su explicación porque es que les va a comer la sopa en el plato Vox y entonces primero Casado va Casado y dice no estamos aquí para discutir de armas porque lo que hay que discutir es de empleo vamos a ver Casado ¿de qué empleo estás hablando? ¿de los de los cuatrocientos mil empleos de cuatro mil euros que os habéis cargado y que los habéis sustituido por algo más de dos millones de empleos de mierda de entre seiscientos y mil euros de eso estás hablando de eso estás hablando porque claro estás hablando también de que el Partido Popular es el que más ha subido los impuestos en la historia de España que en el año 11 la presión fiscal sobre las familias sea del 40% y cuando tu indigno jefe el señor Rajoy Alcalá Palau Díaz a rabiar durante toda su legislatura salió corriendo como una rata como un cobarde y le dejó el sitio le dejó la silla a a a a este guerra civilista y traidor a España de Sánchez era del 48 y medio por ciento pero no adelante porque luego vamos a hablar de un tema económico que le tengo a usted y me está pidiendo la palabra el doctor ah bueno pues entonces luego después luego pero luego vamos con otros temas no pero quiero de economía de economía sí pero quiero pues déjame terminar este entonces pues un minuto pero un segundo miren ustedes están confundiendo totalmente falsamente el caso de Estados Unidos el caso de Canadá el caso de Nueva Zelanda y el caso de Australia hace poco tiempo donde se venden armas de guerra es decir armas automáticas cuando ha habido crímenes masivos de 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 gente enloquecida en en colegios en Estados Unidos recientemente en Nueva Zelanda eh en unas mezquitas lo que han empleado para ello han sido armas de guerra han sido armas automáticas eh que por cierto Trump intentó prohibir la venta de armas automáticas de Estados Unidos si no ha podido bien esto no es de lo que estamos hablando señoras y señores de lo que estamos hablando aquí es de que se pueda tener en casa una pistola porque España es el país más restrictivo del mundo vamos del mundo no lo sé pero desde luego del mundo civilizado sí en cuanto a tenencia de armas solo hay 8000 licencias en un país de 46 millones de habitantes que esto es irrisorio vamos además cada tres años tienes que renovarla yo el permiso de armas que tenía cuando estaba en casa lo perdí ya hace mucho tiempo y ya no lo tengo bien esto y tuve que entregar mi Walter P.P.K que era una maravilla estaba encantado con ella la que llevaba James Bond pero usted la cuidaba no porque no sé hacerlo pero vamos tenía la llevaba y a lo mejor le explotaba en la mano como era el monopolio de petróleos teníamos protección de la guardia civil y había un coronel de la guardia civil que ya murió para descanse un tío maravilloso que me la limpiaba y esas cosas porque yo eso no lo sé y luego señoras y señores lo único que verdaderamente quiere mira me lo vas a permitir se la pasa pero es que se la pasa al minuto ya mira primero que lo que quiere pero que sepa lo que quiere vos 30 segundos pero deja el primero hablar y luego luego digo lo que quiere vos y luego pero muy rápido me está pidiendo la palabra y se le va a saber aquí reumatismo en el brazo lo que quiere el debate sobre las armas es un debate como otro cualquiera y lo que yo no entiendo es porque no se puede debatir sobre las armas y sobre la defensa propia que es evidente que la legítima defensa hay que protegerla y hay que favorecerla pues es que eso es evidente y si la legislación está incorrecta eso se debería modificar y en cualquier momento es criticable si no se hace y sobre el derecho a aportar armas porque no se va a discutirse muchos países se pueden llevar armas y como hicimos viendo Roberto se trata de armas de defensa personal y no se puede discutirse hay que hallar algo a la situación que sea pero que es eso de que digan los políticos no se puede hablar de esto no se puede hablar de lo otro aquí que hablar de economía entonces en vez se puede hablar de todo y si usted no se va a hablar de algo se calla y si usted es tan tonto que quiere llevar además la conversación a un tema que también desconoce pues doblemente idiota infórmese y dé su opinión sobre un tema pero no diga que no se puede hablar como el ministro pero hace falta ser un ministro del interior que diga que sobre ese tema ni habla pero un ministro del interior tiene que estar informado y tener una opinión sobre si se puede llevar a armas o no pero si es un ignorante pero es que es verdad es que no sabe bueno por lo menos ha sido honrado porque me dice yo no quiero ni perder ni un minuto porque no sabe de qué va a hablar este tío un tío que ha dejado desmanteladas las defensas para que entren en España los musulmanes es que bueno es increíble pero el debate sobre la defensa el debate sobre la legítima defensa y sobre las armas es muy pertinente en cualquier sociedad que se quiera proteger eso es lo único que quiero decir y ahora que el doctor profesor Centeno remate su que remate remato pero rápido porque es que vamos a comprar pedir royalties a vos pedir royalties a vos pero es que esto es importante esto es importante lo que dice vos yo prefiero lo que usted dice me importa más que lo que dice vos bien porque su opinión es importante que nadie lo que propone vos es algo de sentido común que cualquier persona con dos dedos de frente lo aplaudiría primero que una persona que se defiende en su casa de una agresión violenta encima no vaya a la cárcel creo que es que es normal normal segundo que se modifique el concepto de defensa propia no solo en el área judisprudencial sino también en el código penal tercero que la política terriblemente restrictiva de tenencia de armas que viene del franquismo porque esto viene del franquismo lo que pasa que en el franquismo no entraba la gente en las casas como entran ahora las bandas latinas bien se adecue a lo que es normal en otros países de Europa como en Suiza como en Finlandia como en Italia etcétera etcétera y cuarto y último que esto es solo una propuesta y que en caso de tener poder para hacerlo antes de ir adelante señoras y señores lo que dice vos que escucharía a todos los profesionales expertos y sobre todo a la gente de la calle nada parecido a lo que hace el guerra civilista de gobernar por decreto ley nada parecido y nada más una última cosa que perdona si no lo digo reviento hombre vamos a ver el cosmopoleto de Rivera que dice que bueno se pone se ha puesto hecho una pantera con este tema pero vamos a ver miserable tú que eres amigo no es que eres amigo es que vas corriendo detrás de él cuando chasca los dedos de uno de los mayores criminales de este mundo que es el señor Soros es que no sabes porque cuando no le veas no le preguntas cuando estaba al servicio de Adolf Eichmann el mayor criminal de guerra nazi en Polonia y denunciabas a la gente de tu pueblo que Eichmann con tu ayuda entre otras naturalmente es que mandó a 430.000 personas a Auschwitz donde murieron casi todas y le ayudaba a organizar los trenes de la muerte y tú este tío que es tu faro político que es el que te dice lo que tienes y lo que no tienes que hacer eres tan miserable que no le retiras absolutamente de ningún lado entre otras razones porque como a ti el ir al Cruz Weybeder y a estos sitios porque eres un cosmopoleto te gusta tanto como a Sánchez el Falcon y este tío te lleva bueno te permites hacer eso y dices y criticas y te pones como una fiera porque el señor Abascal pretende solo y exclusivamente que se cambie la ley que es la única que hay en España y que el sistema de concesión de licencias de armas no sea el más restrictivo del mundo os ha quedado bastante claro vamos a continuar y vamos a cambiar de tema amigos y vamos a cambiar de tema porque íbamos a íbamos a hablar de que el Partido Socialista cada vez que gobierna pues hunde la economía pero como el señor Centeno ha hablado tanto ya del como paleto del miserable y del señor Soros pues nos ha quedado sin tiempo pero queremos hablar de los vídeos electorales que están haciendo tanto el Partido Popular como Vox por un lado tenemos un vídeo electoral de Vox en el cual pues está haciendo referencia que hay que votarle porque a lo mejor en las provincias donde se reparten cinco escaños pues es necesario para quitarle un escaño a Podemos y luego queremos ver el famoso vídeo de Piblas donde el Partido Popular pues a lo mejor está haciendo referencia a esas provincias donde hay pues dos o tres escaños vamos a ver primero el de Vox y luego el del Partido Popular votar al Pepe por miedo puede darme escaños tenemos problemas con el sonido tenemos problemas con el sonido volvemos 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 en redacción tenemos problemas con el sonido ahí está lo cambiamos no podemos ver el vídeo vamos a ver si nuestros compañeros de realización lo pueden arreglar y nos informan vamos a ver el vídeo de Piblas del Partido Popular Pedro Sánchez de la Moncloa ¿Pero qué dices Epi? ¿Tú no sabes cómo funciona la ley DOT? No lo sé yo solo quiero quitarle las llaves del Falcon ¿Pero no te das cuenta Epi que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas? Pues no lo entiendo Blas Es muy fácil Epi en nuestra provincia de Marriose en Samos se necesitan mil votos para conseguir un escaño imagina que un partido constitucionalista tiene 998 votos pero Don Pimpong y tú votasteis a Vox ni un partido ni otro consiguen así escaños y todos esos votos se pierden Si esto mismo ocurriera en muchas provincias se perderían cientos de miles de votos y Sánchez y Begoña seguirían en el falco ¡No huyas! Y aprende a votar con la cabeza utilizando la ley DOT Porque si votas a lo loco en vez de echar a lo ocupa de la Moncloa se comprará otro colchón y seguirás riéndole los chistes a los separatistas Pues amigos han visto el vídeo del Partido Popular me parece que no tenemos el vídeo me dicen en realización que no tenemos el vídeo el vídeo de Vox amigos además que me lo había mandado el señor Roberto Centeno para que lo viéramos pero bueno más o menos Pues lo tengo aquí si quieres Yo lo explico lo que más o menos estaban cada partido lo que está poniendo es un ejemplo muy particular en ese caso el partido de Vox me dice que ya lo tienen vamos a ver el vídeo de Vox que ya hemos recuperado el audio Votar al PP por miedo puede darle escaños a Podemos ¿Cómo? Sí aquí te lo voy a explicar voy a hacer una simulación en una provincia donde se reparten cinco escaños imagina que votan 270.000 personas y los votos se reparten de la siguiente manera para ver cómo se reparten los escaños con la ley DONT tengo que hacer una tabla y dividir todos los resultados primero entre dos luego entre tres luego entre cuatro luego entre cinco así funciona este sistema los cinco escaños electos se asignarán a las cifras más altas el primer escaño se lo lleva el PSOE con 90.000 votos el segundo el PP con 65.000 el tercero de nuevo el PSOE con 45.000 el cuarto Ciudadanos con 40.000 y el quinto Vox con 37.000 veo que Podemos se queda fuera del reparto de escaños y que la izquierda perdería frente a la suma de PP Vox y Ciudadanos por dos a tres ahora bien imagina que cinco mil votantes de Vox deciden a última hora votar al PP por miedo aquello del voto útil el reparto quedaría de la siguiente manera todo seguiría igual solo que Podemos le robaría un escaño a Vox y el bloque de izquierdas ganaría por tres a dos que no te engañen si votas con miedo gana la izquierda Pues ahí amigos no me ha dejado estaba ya señor Centeno hablando en medio del vídeo que si le dejaba dos comentarios pero lógicamente lo que estamos viendo son dos formas diferentes de vendernos la moto tanto un partido como otro la verdad que esto al final ¿quién beneficia? pues a Pedro Sánchez es verdad este tipo de vídeos tanto de uno como de otro beneficia a Pedro Sánchez porque mientras las derechas están pegando garrotazos como el famoso cuadro de Goya pues Pedro Sánchez mientras va sumando votos y antes de dejarle un comentario al señor Centeno le voy a dejar al señor a José María Aguilar que hable Sí la verdad este tipo de vídeos representan la demagogia de los partidos es impresionante como en vez de dedicarse a hacer una campaña sobre la política que van a realizar sobre las medidas principales de su gobierno sobre las grandes líneas y buscar concordia con los partidos afines en los grandes temas para ponerse de acuerdo lo que están es como pequeños contables haciendo las cuentas para ver y además claro son cuentas que están basadas en una perspectiva o en las encuestas en lo que puede pasar están haciendo las cuentas de la abuela pero todo eso para quitarle votos al voto es verdad la verdad es que sorprende la poca categoría el poco el nivel que tienen que se mueven al ras del suelo las personas que idean este tipo de cosas la verdad es que son bastante bastante risibles y bueno pues hay que pedir a los partidos que hagan el favor de hacer una política de más altos vuelos y no estar ahí haciendo y luego también que es presuponer que el elector no sabe a quién votar el elector es el que decide quién va a votar no desde los partidos coger votos en virtud de sofisterías o de argumentos yo que sé cada elector usted quiere que le preguntemos al señor Centeno si vos está haciendo la cuenta la de la abuela vamos a ver lo hemos visto o el partido popular vamos a ver lo hemos visto aquí muy claramente en estos dos vídeos el vídeo del partido popular aparte de falso de toda falsedad ya la diré porque es que es para tontos nos toma por imbéciles que saque ahí a esos muñequitos es por imbéciles y el otro que también está cerrado dicho sea entre paréntesis pero no voy a decir dónde pero está hecho de una manera racional de una manera para que la gente la entienda o sea el PP toma a sus votantes por imbéciles que sin duda lo son porque después de la que ha hecho el partido popular en este país si vuelven a votar el partido popular es que son imbéciles a no ser que estén atados al pesebre y el por qué digo además que es es falso por una razón señoras y señores porque en estas pequeñas provincias el partido popular no sé muy bien por qué regla de tres ha decidido casado ha decidido que ellos van a ser el partido más votado haber casado de dónde narices sacas tú eso porque según las cifras que yo tengo el partido más votado de la derecha va a ser vos en esas provincias al menos en ocho de cada diez así que deja de engañar a la gente con estas con estas situaciones y no sé si ya tenemos tiempo pero tengo un breaking news de dos minutos que sí quisiera decir le dejo treinta segundos treinta segundos señoras y señores la acaba de publicar el ministerio de economía una cifra que publica mensualmente que es el incremento de lo que se llama la deuda en circulación del estado es la deuda del estado no incluye las de las comunidades autónomas y tampoco la de los ayuntamientos bien ¿saben ustedes la cifra que no la ha dado nadie que no la ha dado nadie hasta ahora? la cifra en que se ha incrementado el endeudamiento la deuda en circulación cifra del ministerio de economía por lo tanto no sospechoso de nada bien señoras y señores se ha incrementado en nueve mil nuevecientos once millones de euros eso si se eleva a nivel año supondría que nos endeudaríamos en ciento veinte mil millones lo cual es imposible pero señoras y señores esta cifra es una salvajada que jamás de los jamases en toda la historia de que se viene midiendo que no son muchos años serán veinte años que se viene midiendo la deuda en circulación nunca había sucedido y por qué ha sucedido esto señoras y señores eso es el coste que tiene para las generaciones futuras para sus hijos y los hijos de sus hijos a los cuales han arruinado con la montaña de deuda que les vamos a alegar los viernes sociales de el señor Sánchez es decir el señor Sánchez para financiar su campaña política para financiar sus las elecciones para su campaña electoral se ha gastado ha indudado a España en nueve mil nuevecientos once millones casado Rivera es que no se enteráis de nada tontos de lava y estáis hablando de las pistoletas sois imbéciles por qué no explicáis a vuestros votantes lo que acaba de hacer esta cifra que es una cifra oficial del ministerio de economía nueve mil novecientos once millones ahí ha quedado la última noticia del señor Roberto Centeno nos tenemos que despedir del profesor muchísimas gracias por haber estado aquí profesor gracias a vosotros que me aguantáis gracias también al doctor José María Aguilar muchísimas gracias y amigos gracias a todos ustedes por estar detrás de la pantalla y por seguirnos todos los sábados pero para despedirnos nos ha traído también el señor Centeno un último vídeo y es que si no lo ponemos pues lógicamente nos va a dar luego la noche vamos a ver el último vídeo donde pues unos perritos muy cariñosos se enfrentan a un gatito véanlo y nos vemos la próxima semana muerto de hambre escacharrao piojo cuerpo escombro que no tienes ni media hostia eso hijo puta sardina ven aquí si tienes huevos ven pa' acá piojo su muerto desgraciado cuidao cuidao corra quita no te muevas igual no nos ve socorro no